¿Qué puedes decir? Pues lo que he puesto en el comunicado. No tengo nada más que decir. Bueno, que es una cosa horrible, que me da por lo que pongo, ¿no? Me da muchísima pena por las personas que han sufrido todo ese tipo de maltrato y muchísima pena por la propia persona, ¿no? Entonces creo que en estos momentos hay que reflexionar mucho sobre la inteligencia emocional, la sensibilidad, la capacidad de cuidar. Y tenemos que analizar en el comportamiento de las personas políticas mucho relacionado a eso, a la inteligencia emocional, la capacidad de cuidar, la capacidad de querer.